amigos de locos por el cara audio regresamos al taller audio control ubicado al oriente de la ciudad de mexico porque acaban de entregar este vehículo es un volkswagen beatle 2005 al que le fabricaron una caja acústica ventilada para un subwoofer w7 aquí vemos los acabados de la caja acústica con vinil y aluminio la caja acústica es ventilada y la tienen entonada a 37 hertz y el subwoofer lo tienen alimentado por este amplificador que es un jl audio rd 1500.1 y para los medios y tweeters integraron este otro amplificador que es también rd ahí está la sinergia que hicieron ahí con el diseño de los dos amplificadores luce bastante bien ahí en esa parte y también integraron un restaurador de bajas frecuencias o epicenter de audio control utilizaron cableado porta electrodo en calibre cero para corriente y tierra de hecho utilizaron dos distribuidores de la marca carbon audio uno para corriente y el otro para tierras y también acomodaron los elementos del sistema de suspensión como es el tanque y el compresor aquí hacemos otra toma ya para que se vea el respaldo acomodado y así es como luce la parte trasera de este volkswagen bitley aparte lleva su tapa en la parte superior y ya no queda nada a la vista al frente solamente se cambiaron las bocinas se metieron unos medios de 6.5 pulgadas de la marca ds 18 y ahí está el trabajo que se hizo en la base de los postes para integrar tweeters que también son de la marca ds 18 la unidad principal es el modelo cde 172 bt de la marca alpine con medida de hundin aquí vemos la batería es la única batería con la que cuenta este sistema de sonido ubicada en el lugar original ahí está con su porta fusibles aquí al porta fusibles se le fabricó esta base en plástico abs con un fusible de 200 amperes también se le cambió la terminal de la batería les repito este es un volkswagen bitley 2005 trabajado por nuestros amigos del taller audio control al oriente de la ciudad de méxico y bueno amigos ahora sí los dejamos con un demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido que con el sello de la casa de aquí de audio control ustedes ya distinguen muy bien el tipo de fabricaciones que se realizan en este taller y ahora los invitamos a escuchar el demo esperamos sus comentarios esperamos que les guste el vídeo que nos ayuden a compartirlo en sus redes sociales y en la descripción del vídeo vamos a dejar el contacto de los amigos de este taller ubicados al oriente de la ciudad de méxico cálculo vamos a ver lo que pasa es que nos ayudan nosotros en el Supporto de la Comuna del Lamborghini 2 2 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!